Hola, Scorpio. Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 20 de julio de 2020 y, por cierto, hoy voy a hablarte en este mismo vídeo de cuándo puedes hacer la ducha de sal para quitarte energías negativas, envidias y cosas que te estén deseando en el entorno. Así que permanece atento o atenta a este vídeo y después te cuento todos los detalles. Eres un signo sagaz y cauteloso. Esos son dones muy apreciados para ti. A la vez, eres testarudo-testaruda y fuerte de voluntad. Cuando una idea se mete en tu cabeza, difícilmente sale, sin intentar ponerla en práctica. Eres bondadoso-bondadosa, la gente te aprecia por esos gestos sinceros de amistad que llevas a cabo casi siempre. Aunque a veces sueles ir a los extremos, muy dulce o muy amargo, como el chocolate, esa dualidad es intrínseca de tu signo zodiacal, por lo que te es complejo muchas veces de manejar. Controla tus instintos de forma adecuada y ábrete a la posibilidad de ser feliz ante la vida de forma plena. Posees una enorme inteligencia. En tus estudios y proyectos laborales siempre sobresales de forma positiva, además. No permitas que sentimientos bajos te confundan el alma. No siempre la venganza es el último recurso. No hagas caso en los días venideros de altercados por causas de chismes u opiniones venenosas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud tu independencia a veces te juega una mala pasada, pues piensas que pedir ayuda o acudir a alguien es un síntoma de que no eres autosuficiente. Te tengo una noticia que nadie lo es realmente. Cuando sientas agotamiento físico, descansa, repon las energías gastadas. No pretendas tener siempre una salud de hierro. Nadie puede tener, por más esfuerzo que haga, una salud infinita. Ojalá. Los puntos débiles de tu cuerpo, las coyunturas y ligamentos, protégelos al no realizar actividades muy fuertes que pongan en riesgo esas partes de tu cuerpo. Aumenta los alimentos altos en colágeno porque es una buena alternativa para ir mejorando tu salud. En cuanto al tema laboral, hay un sentido muy marcado de la responsabilidad y lealtad. hacia tu trabajo. Has permanecido fiel a tus principios más elementales, como es cumplir con las tareas que te han sido encomendadas. No se trata solamente de cumplirlas, sino de magnificarlas, sacando el mejor provecho en pro de la empresa. Posees una cualidad innata para detectar fallas y futuros problemas. Muchas veces te ríes de esta voz interior que te señala que algo no va del todo bien. Cuídate de caer en la tentación de trabajar de forma incesante. El costo es demasiado alto. Si estás en espera de una colocación laboral, tu encanto innato será de muchísima ayuda. Sabes que vencerás por esa fuerza interior que posees. Solamente espera el momento adecuado, sin desesperanzas en el corazón. Para el tema económico financiero, sorpresa oportuna con el dinero. Puede provenir de un préstamo pequeño que diste por perdido. La vida al final te devuelve el favor, el agradecimiento y la buena voluntad de la persona que ayudaste en el momento más oscuro. Que este gesto te llene de alegría. Sonríe con plenitud. Propicia los encuentros familiares en un momento dado. Disfruta de buena compañía. Además de reforzar todo ese amor que os une como familia. Y acuérdate que familia puede ser la de sangre o puede ser la que tú hayas elegido para ti en la vida. Para quienes tengáis hijos pequeños, enséñales el valor del dinero, el valor del trabajo desde temprana edad. Y entonces serán seres humanos responsables y de provecho para la sociedad. Y sobre todo, infúndeles cariño. Fíjate que el dinero es un elemento, es una herramienta, sea mucha o sea poca, que te permite vivir plenamente feliz. Para el tema en el amor, vives la vida amorosa en fríos tonos de blanco y negro. En la relación que lleves, si tienes pareja, debes impregnarla de todo tu sentimiento. Atesorar a tu ser querido, saber lo afortunado o afortunada que eres por tenerle a tu lado. Realiza actividades físicas moderadas con él o con ella. Un paseo en una mañana o en la final de la tarde será una buena excusa para que ambos sonriáis. Mirar el paisaje y disfrutar de los pequeños detalles y significativos del día a día. Si estás soltero o soltera, para ti no existen las escalas de grises. O algo va muy bien o algo va muy mal. Estarás mucho tiempo soltero o soltera si continúas pensando de una forma cuadriculada. Debes dar cabida a la negación. En el amor no todo es de color de rosa, obviamente, por lo que debes aprender a mediar. Pero sí que es cierto que, ojo, si te gusta la soltería y estás bien como soltero o soltera, fantástico. Es una elección propia. Enhorabuena. Pero si buscas pareja y no quieres mover ni un ápice de lo que crees que es correcto, probablemente sea como un casting muy difícil de lograr, como un requisito indispensable. Y el amor... ¡Ay, Scorpio! El amor fluye, no se impone de una forma cuadriculada. Para el tema energético, hoy se presenta el día con fuerza y mucha intensidad, llenando de entusiasmo las relaciones que ya dabas por perdidas. Hay un buen despertar desde dentro, muy profundo para evaluar los amores, el querer y el amar. De hecho, es una oportunidad de oro que debes aprovechar para ser mejor persona, hijo o hija, novio o novia o esposo o esposa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que hay una dinámica cósmica que es importante en esta etapa de tu vida. Y se trata de la esperanza. Mantener siempre la esperanza, aun cuando la tristeza parece que tiene el poder para ganar. No abandones ese estadio de felicidad mental, de saber que las cosas mejorarán con la ayuda del universo. Lo que está agitado tiende a calmarse y la verdad flota como los lotos sobre las fuentes de agua asiáticas. En negativo, cuidado porque tu deseo oculto de tomar revancha no lo dices, no lo comentas, pero siempre está ahí dentro, como un escorpión acechando en las sombras. Estás consciente de cuánto viene bien y puede, pero también eres consciente de cuánto daño puede causar. Abandona, por favor, esos sentimientos de revancha que no llevan a ningún lugar. No traen nada positivo. Además, el universo te ha reservado mejores circunstancias. ¿Y sabes un secreto, Scorpio? Que da igual si te cobras la venganza o no, porque el universo se encarga de ello. También ten cuidado y no ensuncies tu mente con pensamientos negativos. Quien no haya sido generoso contigo en el pasado no debe de sufrir la ira o querer darle su merecido. Deja eso en el pasado donde pertenece y dedícate a actividades y obras mucho más loables. Para el tema de los estudiantes, una cualidad que te será de mucha ayuda en los estudios es la necesidad de indagar a fondo en las cosas. Tu signo zodiacal es de empeñarse en encontrar la verdad, en ir tras la raíz de todos los hechos. Esta búsqueda, por supuesto, será provechosa en la etapa en la que estarás inmerso o inmersa en aprendizajes y libros. Sientes pasión por las cosas que te cautivan. El aprendizaje no será la excepción. Irás descubriendo que el mundo del conocimiento te atrae como un imán. No desperdicies esta cualidad y canaliza bien todo ese entusiasmo. Te da invencible ante pruebas complejas y donde el conocimiento te ayudará a solucionar las incógnitas del camino. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Acuario. Te sientes muy bien. De hecho, conectáis a un modo profundo, a un modo subconsciente. En segundo lugar, con personas del signo de Aries. Tienes un día de fortalezas, de estabilidad, de certeza en lo que hacéis. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro. Tienes un día feliz, estable y cariñoso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Bien, ahora te cuento lo del tema de la ducha de sal. Hoy es el día adecuado para hacerlo porque hoy entra la fase de luna nueva y esto significa que es una fase fantástica para llevar a cabo la famosa ducha de sal que os comento todos los meses, que quita envidias, recelos, malas energías y demás. Si no sabes de lo que te estoy hablando o todavía no lo has hecho y quieres saber de qué se trata para beneficiarte de este poder tan enorme, te dejo un enlace abajo en la caja de descripción de este vídeo de un vídeo que subimos en nuestro canal secundario hace un tiempo con las instrucciones de uso detalladas y fáciles. Además, es súper sencilla. Eso sí, hay que seguir los pasos tal y como se detallan. No hay hora concreta en la que puedas hacer la ducha. Dentro del lunes puedes hacerla, o sea, cuando en tu país, por lo de la diferencia horaria. Ya sea lunes, tú ya puedes hacerla. Lo que no puedes hacerla es en martes. Si no puedes hacerla este lunes, tendrás que esperarte al mes que viene. ¿Por qué? Porque martes rige Marte, el dios de la guerra, y siempre hay que hacer las duchas de sal, ya que se remueven muchas energías negativas para limpiar y depurar. Siempre hay que hacerla en días benéficos, en este caso. Bien, te dejo el enlace abajo en la caja de descripción y te deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana!